Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video acá en la cuarta calle poniente de San Salvador lugar donde pronto tendrá también el cableado subterráneo como pueden apreciar ya solo falta que la empresa telefónica y de electricidad venga y coloque los coloque el cableado y ya toda la la tubería ya fue colocada acá abajo de la calle miren ahí está la maquinaria y aquí parte del material vean estos locales ya tienen sus años de existir miren esta la última vez que venimos acá aquí estaban haciendo trabajo las personas de la dirección de horas municipales pero ya estuvieron finalizadas aquí solo falta que vengan a colocar el a colocar ya los cables ahorita los trabajos que están llevándose en esta parte de acá vean justamente en el tramo que está por el hospital Rosales donde están ahorita los trabajos vamos a movilizarlos por ahí para que lo hagan apreciar parte del avance de estos trabajos de acá estamos sobre la 25 estos son los trabajos de la 25 avenida norte están colocando ya la tubería que va a llevar donde van a estar los cables y aquí es donde están los trabajos también del nuevo hospital ya están colocaron una grúa también yo a ver si un día de estos he incluido unas tomas aéreas acá con el drone para que también vean cómo están los avances esto es a un costado del de los trabajos del nuevo hospital hospital nacional Rosales luego lo que han dejado un espacio para que el peatón pueda circular acá esta es la primera calle poniente de San Salvador miren estos son como están los trabajos acá en el hospital aquí el tráfico está algo restringido también aquí el de aquí se aprecia un poco mejor los trabajos porque nos pueden regañar seguimos nuestro camino estos son los alrededores del donde están los trabajos vean y aquí ya colocaron una grúa también aquí podemos apreciar un poco mejor ahorita que están armando la grúa están tienen esta parte despejada esto es lo más cerca que lo podemos acercar a estos trabajos arquitecto mulato bueno y continuamos por los alrededores del en los trabajos del hospital nacional Rosales esta es la hora de descanso de todas las personas este es un proyecto que está llevando el gobierno de El Salvador a través de la constructora El Salvador y también el comando de ingenieros de la fuerza armada son los personal que aquí está trabajando aquí por supuesto tenemos ahora la calle Rubén Darío lugar que ya solo falta que vengan a colocar que vengan a colocar los cables y quitar los postes que están aquí que hacen que se vea fea la ciudad y más adelante también se están llevando los trabajos en el en el parque Simón Bolívar vamos a ver si le podemos llevar que sea una pequeñísima parte de afuera más que todo la automovilita pasándose el semáforo en rojo y el y la contra que también se la va a tirar en rojo con la señora bueno y ahora seguimos aquí con aquí lastimosamente aquí solo con tomas en dron que podemos apreciar cómo están los avances de esta nueva plaza la plaza universitaria pero como pueden ver también la metemos acá aquí nuevamente en el centro de San Salvador allá la biblioteca nacional Vinaes también hace poco venimos a hacer un recorrido nocturno por esta zona de acá de la biblioteca nacional y aquí vamos a apreciar aquí estos trabajos que hay acá en la primera calle poniente y también en la en los trabajos del kilómetro cero que solo falta que coloquen la placa y todo esto está ya finalizado y que ya finalicen colocando el adoquín que están poniendo en el adoquín que están colocando aquí en la parte de la primera pero por el momento así están los trabajos bueno, espero que te guste este video si te gusta pues regálame ese me gusta comparte los videos en sus redes sociales también si es primera vez que estás en mi canal viendo un video de los míos te invito a que te suscribas que me apoyes suscribiéndote tus suscripciones de mucho para nosotros aquí vamos a continuar ahora sobre la sobre la avenida España allá se oye maquinaria que está trabajando en la zona de la plaza universitaria y así vean este es el ambiente en el centro de San Salvador bueno este es un lugar que se los mostramos semana a semana hacemos lo posible por llevarles actualizaciones de los proyectos que aquí se desarrollan ahora aquí en la zona llevando mostrándote cómo están colocando el el adoquín justamente en la entrada donde están los los trabajos que han venido haciendo acá en el centro de San Salvador y los proyectos continúan acá como pueden apreciar para mí desde aquí una bonita vista de todos los trabajos bueno ahí está el picachito que hemos visto en los últimos meses cuando hemos venido a hacer actualizaciones acá ya tiene otro otro rostro vean esta calle eso sí el acceso vehicular está ahorita restringido no se puede pasar solamente peatones o los que pueden circular acá este video lo estamos grabando el día viernes día ya viene el 16 de febrero del año 2024 vean justamente en la avenida España casi la final de la avenida España porque aquí casi le finaliza esta importante calle que inicia que inicia esta calle inicia justamente la avenida España desde el teatro de cámara roque dalton ahí está el personal trabajando es un breve video esperando que sea de tu grado si te gusta pues ya saben regálame ese me gusta que ayudas con un me gusta a un youtuber bueno con un me gusta le estás ayudando a que más personas conozcan de nuestro contenido y así más personas se suscriben a nuestro canal ahora acá vamos a poner un poco más debajo para que lo den apreciar como están ahorita los trabajos acá y también si nos quieres apoyar económicamente te pedimos que no omitas la publicidad ya que en la publicidad que te aparecerá en este video es como youtube nos paga los creadores de contenido y aquí están los últimos que les vamos a mostrar de los trabajos ya casi estamos finalizando un breve video que hemos iniciado desde la 25 avenida norte llevándote los trabajos de cableado subterráneo y también parte de los avances de lo que pudimos grabar del nuevo hospital nacional Rosales que como saben aún está en construcción es una obra que ya bueno ya salieron ya salieron casi de la base ya van empezar a levantar los entrepisos y esta es la última vean todas las más que todo las entradas son las que le han puesto este tipo de adoquín acá para que tengan una mejor vista pero esto creo que con el tráfico que aquí se da esto no va a durar mucho ya que creo que aquí si va a circular el transporte el transporte público por ser una calle principal esta es la calle Monseñor Romero avenida Monseñor Romero esta es justamente donde nos encontramos vean es justamente donde estamos casi terminando este recorrido esta es la primera calle oriente vean bueno gracias por ver este video suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta comparte los videos en sus redes sociales conociendo el salvador 503 ahora llevándote los trabajos de avance de trabajos aquí en el desde el centro de San Salvador y la 25 avenida norte de San Salvador bueno así como siempre les digo que será hasta el próximo video saludos y bendiciones muchísimas gracias 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 Gracias.